Música Lleguen a Soy Morocho hasta la batera para que todos puedan ver si nos organizamos, vemos todo Con el número 4 en la cabeza de Yellandín, nada menos que Soy Morocho que depende de los colores y las sedas del estudo del pobrecito Y defiende los colores del estudo de Anorma, ahí la tiene Nami Reina, bien mansita ella, con el número 2 en la cabeza de Yellandín, nada menos que la Santa Pecina Yellandín, nada menos que Dony Bancho, que defiende los colores del estudo caballo, que representa Benítez, de Formosa Pino, nada menos que Dony Bancho Yellandín, nada menos que Dony Bancho, que imagina que Dony Bancho, que la Santa Pecina Vienen, ahí vienen, nos toquen la torre. Vienen, ahí vienen, nos van a quedar. ¡Mira la ley! 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 Ahora los dueños Ahora los dueños